Mis queridos OUYITIS También hay por aquí este shortcito que luego los estaré presumiendo, mostrando, también tenemos aquí una licra, pues no puedo entrenar sin una licra y también acá tenemos una playera y ya no hay nada, ya es todo, pero se los estaré mostrando como vaya pasando la semana para que estén atentos, ok? Pues ahora sí, mi racita, quiero que chequen lo que vamos a estar luciendo en estos días, vean nada más, aquí tenemos un parecito que se llaman DINAPLAS 4, que están padrísimos, me gustaron bastante, es muy bonitito de color negro, que me les enseñó así respecto a todos. Por acá tenemos unos gel Cumulus, unos gel Cumulus 25, que estos me gustaron bastante, están padrísimos, son un poco verdiosos, pero me encantan. Y por acá tenemos estos, esta belleza que se llama Gelcayano 14, los enemigos Ford Style de ASICS, obviamente está padrísimo, ya quiero probármelo, ya quiero lucirlos, están padrísimos. Nosotros en este momento venimos llegando al gimnasio y pues la verdad ando estrenando OVNI, que me chequeé nada más, en unos momentos más se los voy a estar mostrando a ver si qué les parece, si combine las cosas o no. Pero antes de empezar nuestra actividad física el día de hoy, tenemos que hacer un poco de movilidad, así que les voy a mostrar cómo será nuestro entrenamiento el día de hoy. Bueno, ya terminamos de hacer un poquito de movilidad, ahora venimos aquí a la área de la caminadora, Salma ya está calentando, miren. Y nosotros vamos a comenzar, así que vamos a darle. Bueno, tenemos media hora trotando, ya hicimos nuestra parte inicial del entrenamiento. Ahora vamos a hacer un poco de foam rolling, vamos a hacer un poco de rodillo, ahorita chequen de qué se trata. Ya mero se manda activando la pancita con este trotecito, así que vamos a darle, estén atentos. Muy bien, ya después de nuestro foam rolling, pues nos dirigimos a esta caminadora, este tipo de caminadora curve, donde vamos a hacer unos tramitos así abriendo, así que chequenlo a ver qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi raza, ya terminamos de entrenar Por fin Les estaré subiendo Un pequeño reel Para que lo chequen Lo que trabajamos el día de hoy Estuvo pesadito Así que en el transcurso del día Los estaré subiendo Si no es hoy, más tardar mañana Ya sin falta, pero lo estaré subiendo Para que estén al pendiente